Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Impactante cabezazo! ¡Uy! Se quedaron muy cerca. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Pase largo hacia el frente. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. La recupera y puede volver a intentarlo. ¡Qué jugador, madre mía! La tiran al medio. Pega un trazo largo. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Intenta filtrar. Un pase bien clavado. Enorme oportunidad. Fue muy oportuno de salir de Vipre coliendo. Oye, barrera salvador a Señor Martinoli, no es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo. Se cae de hambre. El balón va hacia el frente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Muñáin! ¡Qué gran pase largo! ¡Ah, no bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Pega fuerte hacia el frente. ¡La ha recuperado! ¡Busca su delantero! Y ahí termina todo. Decidió abrirse un hueco como sea. La patea hacia adelante. ¡Busca! Una muy buena demostración de pases cortos. El árbitro toca el siluaco luciendo el final de la primera mitad. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del rival. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Pero ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. ¡Y comienza el complemento! No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte. Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Lanza el balón hacia adelante. Intenta despejar. ¡Busca un compañero! Sale y es saque de puerta. Yuri. Mueve un balón largo hacia adelante. Intenta alejarla de la zona de peligro. La pone atrás. La pone atrás. De Marcos. ¡Vaya bueno! Ya la tiene el robo. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Vaya bueno! ¡Interceptó el pase! Pelotazo hacia adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla La maneja en largo Cuidado que esta es muy buena Caray, qué bronquitos traen No tuvo muchas opciones Yuri, adelanta bien la pelota Tiene un largo trazo hacia adelante Greenwood Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Muñay La ha golpeado en largo Es toda buena Qué imponente técnica de golpeo Habilidad y agilidad total Qué buen futbolista este Qué gran capacidad y qué gran visión Recibe la pelota inmediatamente después Remata portería Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Se viene un cambio Un cambio doble de hecho Eso puede significar un replantamiento de estrategia Y va para adelante Yuri Es todo Los técnicos se dan la mano Al soldar El pitazo final Los dos conjuntos Han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Conforme avanzar el partido se veía venir un empate clarito En general creo que nadie se quejará demasiado del resultado Qué partido hemos vivido Con momentos de drama Y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos A nombre del señor Luis García Y Cristian Martino Muchas gracias doctor García Una gran experiencia Como siempre señor Martino Gracias